Los jugadores del corte distinguían un grupo étnico de otros. Eran figuras, símbolos, que todavía aparecen en algunas prendas, tienen origen religioso. No son inspiración española, ni costumbres desconocidas. Son una tradición de Quetzaltenán. Démosle un fuerte aplauso a nuestro modelo que porta el traje ceremonial de Quetzaltenán. Luego tenemos el traje de Almolonga. Figuras y barras textiles. Las diferentes figuras que se ven en los trajes típicos no eran simples caprichos, tenían significado religioso, puesto que muchas representan símbolos del calendario sagrado, lo cual indica que los trajes estaban según el reglamento. Intudablemente los sacerdotes eran los que disponían estas normas religiosas. No era permitido alterar símbolos ni colores de cada comunidad o grupo étnico. Como se comprende, tales disposiciones religiosas han venido perdiendo su vigencia por varios motivos. Un fuerte aplauso para nuestro modelo que porta el traje de Almolonga. Enseguida tenemos el traje de La Esperanza. El símbolo de la serpiente aparece en forma de línea quebrada, porque la cultimbre no se prestaba para tejer las curvaturas de la serpiente. El limón, conejo, aparece en forma de mano izquierda en faja. El pie, venado, se distingue perfectamente por los cuernos. El chiquín, pájaro, el sí, perro, se notan todavía en muchas prendas indígenas. Los extrayos que visitan la Guatemala les llama la atención y vistosidad y estilo de la ropa femenina. Presentamos también el traje típico de Quetzaltenán. Las mujeres de Silpe durante las fiestas usaban antes una cinta larga y ancha en la cabeza con la que recogían la cabellera, dando una apariencia de diadema. La cinta terminaba en sus extremos en unas pernas que se llamaban Schwab, pero era de varios colores por usarse solamente en actos solemnes. Era una prenda de gala, en algunos pueblos se usa todavía para diario y son diferentes a la descrita. Hay algunas que parecen a una corona, además en que Quetzaltenango es uno de los dos pueblos en donde se usa el corte plegado. Un aplauso por favor. En este momento presentamos los trajes típicos de Comandos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro modelo que porta muy elegantemente el traje de Cuba. Cobán, un municipio del departamento de Alta Veracaz, situado en la zona del norte del país, y que limita al norte con Petén, al sur con Baja Veracaz, al este con Quixén y al oeste con El Progreso. El huipil es blanco, con filigrana de bordado, en la cabeza unas trenzas de color rojo con borlas al final, falda corta en azul con líneas celestes y el manzo es multicolor. Un fuerte aplauso para nuestra bella modelo de Cobán. Seguimos con los trajes típicos de los municipios de Cobán. Seguimos con Tamaul. Tamaul y Takti. Un aplauso para nuestras bellas modelos que vienen portando el traje típico de Tamaul y Takti. ¡Gracias! 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 Gracias.